A mi lumba, zumba, papi vamo' a la lumba Toma reggaeton de prendida, a mi lumba, zumba Papi vamo' a la lumba Toma, 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 toma mami, toma Toma, toma, toma mami, toma Toma, toma, toma mami, toma Toma, 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 toma Papi pa' la fiesta, se acepta esto que apuró Así corta la noche en la rumba, tú recono Papi ven pa' acá, que te voy a hacer bailar Estaba con to' la noche en la vista vacilar Dale abusadora como una batidora Dale que tú puedes, dale que tú puedes Dale abusadora que mi flow te emociona Dale que tú puedes, dale, dale que tú puedes Toma reggaeton de prendida, a mi lumba, zumba Papi vamo' a la lumba Toma reggaeton de prendida, a mi lumba, zumba Papi vamo' a la lumba Toma, 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 toma mami, toma Toma, toma, toma mami, toma Toma, toma, toma mami, toma Toma, 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 baby Baby girl, let me take you to my place A cada cruz, boy, baby Are you ready, are you okay? ¿Qué crees? Papi, yo no lo crees I'm like slime, I'm gonna let me explain Ey, qué sexy ¿Qué tú quieres conmigo? Estás equivocado, yo no soy tu bandida Atrevida, si tú quieres bailar De mejores que tú, más para el turno, amájate Así me gusta, que sea agresiva Ven y amame En la noche está encima para la fita Tú y yo, que te parezca Yo no sé si tú, más para el turno, améjate Y yo, que te parezca Toma, reggaetón de bendita Mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, reggaetón de bendita Mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami Toma, 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 mami Toma, 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 mami Toma, 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 mami ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!